Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. La referencia se hace sobre el pueblo de Israel, que no supo dar buenos frutos y asesinaron al hijo del viñador, Jesús, que será sacrificado. Hoy preguntémonos, ¿qué frutos damos cada uno de nosotros, tanto como iglesia como de manera personal? En comunión de fe y caridad, iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando esta semana vigésima, séptima semana del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra de Dios, que viene a nuestro encuentro y nos llama a la conversión. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en las alturas y en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en las alturas y en las alturas y en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y 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 en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en las alturas y en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en las alturas y en las alturas y en las alturas y en las alturas! ¡Gloria a Dios en las alturas y 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 Tú que estás sentado a la bella del Padre, en piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres, porque sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú Señor. Sólo tú Señor, sólo tú Arquísimo Jesucristo, Rey Celestial, Rey Celestial. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por el Espíritu Santo, en la gloria del Padre, amén. 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 Oración. Dijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. La acabó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ellas y también excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos. Y mandaré a las nubes que no derraben lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad y hay efusión de sangre. Esperó justicia y hay gritos de angustia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es su pueblo La viña del Señor es su pueblo Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste. Extendió sus armientos hasta el mar y sus retoños hasta el río. La viña del Señor es su pueblo ¿Por qué has derribado sus cercos? Para que puedan saquearla todos los que pasan. Los jabalíes del bosque la devastan y se la comen los animales del campo. La viña del Señor es su pueblo Vuelvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso La viña del Señor es su pueblo Nunca nos apartaremos de ti Devuélvenos la vida E invocaremos tu nombre Restáuranos, Señor de los ejércitos Que brille tu rostro Y seremos salvados La viña del Señor es su pueblo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos No se angustien por nada Y en cualquier circunstancia Recurran a la oración y a la súplica Acompañadas de acción de gracias Para presentar sus peticiones a Dios Entonces La paz de Dios Que supera todo lo que podamos pensar Tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús En fin, mis hermanos Todo lo que es verdadero y noble Todo lo que es justo y puro Todo lo que es amable y digno de honra Todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza Debe ser el objeto de sus pensamientos Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido Lo que han oído y visto en mí Y el Dios de la paz estará con ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchen esta parábola Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña La acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero Cuando llegó el tiempo de la vendimia Envió a sus servidores para percibir los frutos Pero los viñadores se apoderaron de ellos Y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon El propietario volvió a enviar a otros servidores En mayor número que los primeros Pero los trataron de la misma manera Finalmente les envió a su propio hijo pensando Respetarán a mi hijo Pero al verlo los viñadores se dijeron Este es el heredero Vamos a matarlo para quedarnos con su herencia Y apoderándose de él Lo arrojaron fuera de la viña Y lo mataron Cuando vuelva el dueño ¿Qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron Acabará con esos miserables Y arrendará la viña a otros Que le entregarán el fruto a su debido tiempo Jesús agregó ¿No han leído nunca en las escrituras La piedra que los constructores rechazaron Ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor Admirable a nuestros ojos Por eso les digo Que el reino de Dios Les será quitado a ustedes Para ser entregado a un pueblo Que le hará producir sus frutos Los sumos sacerdotes y los fariseos Al oír estas palabras Comprendieron que se refería a ellos Entonces buscaron el modo de detenerlo Pero temían a la multitud Que lo consideraba un profeta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Estamos ya En este vigésimo séptimo domingo Del tiempo ordinario El Señor nos está llamando Como siempre A un camino de conversión Y aquí sobre todo Nos está preguntando Y nos está diciendo A través de esta parábola Si hemos producido el fruto Eso es lo primero En la viña que el Señor Nos ha regalado Nos ha dado Para que nosotros podamos trabajar Esto es el mundo Esta es nuestra vida Este es el lugar Donde nosotros Fuimos plantados Arreglados Y justamente El Señor ahora entonces Dice que envía A aquellos que vienen A pedirnos cuenta De nuestro trabajo Pero sin embargo Atención En este camino Así como nos muestra La parábola Estos viñadores Que se les dice Luego así en la parábola Los viñadores Homicidas O los viñadores Asesinos Dice que al final Se apoderaron De la viña Se apoderaron Oñemón Va Eibé Es decir Todo lo que Dios Nos ha regalado Al final de cuenta Que es para producir Para poner al servicio De los demás Para poner al servicio De la comunidad Oñemón Va Ese Este es el sistema Que muchas veces Impera Verdad De nuestra vida De nuestra forma De ejercer Estos dones Y estas riquezas Que el Señor Nos ha regalado Pero justamente Para producir Y para poner Al servicio Para el bien De todos Pero Y entonces Cuando el Señor Viene Y quiere ver Un poco La distribución Y entonces Todas estas herramientas Como nosotros decimos Y cada uno Uno puede pensar En la herramienta En las ideologías Que hay en este mundo Verdad Que nos dicen Tantas cosas De cómo Hacer producir Este mundo Cómo hacer producir Las riquezas Que Dios nos ha regalado Pero después Al final de cuentas Cómo nosotros Distribuimos Cómo nosotros Entonces Le devolvemos Al dueño De la viña Es decir Al Señor Que nos ha regalado Y nos ha dado La cualidad La capacidad De producción Para que todos Vivamos Entonces En la felicidad Para que todos Podamos vivir En la dignidad Para que todos Podamos entonces Realizarnos Dentro de nuestra Comunidad Y entonces Aquí es el primer Elemento Tenemos que mirar Y tenemos que Reflexionar un poco ¿Epa de eso Que le pertenece Al Señor Y que nos ha dado Como cualidad Para que distribuyamos A los demás O verdaderamente Nosotros estamos Actuando Como Dios quiere El que se apodera Al final de cuentas Dice Aquí viene el heredero ¿Quiénes son los herederos Queridos hermanos? Si el heredero Es verdaderamente El pueblo La gente La comunidad Somos nosotros Todos herederos De esta gran herencia Que Dios Nos puso En nuestras manos Pero así como Conocemos Está con ella Y eso yo lo suelo Vivir Y lo suelo Escuchar En las mismas Familias Algunas veces Es lo mismo Que sucede Así en pequeño 4, 5, 6 hermanos O Manuela O Manuela Por una herencia Se apoderaron Dice Y entonces Le matan Aquí en realidad Se está refiriendo Al reino de Dios A la venida de Jesús Le matan al hijo Este es el hijo Vamos a matarlo Y así vamos a quedarnos Con lo que le pertenece A él como herencia ¿Verdad? Entonces queridos hermanos Vamos a pensar un poco Vamos a reflexionar En este domingo Cada vez más cercanos ¿Verdad? Al final de nuestro ciclo litúrgico Si lo que Dios Nos ha encomendado Lo estamos produciendo Y sobre todo Esa producción En la fe En la caridad En el amor Nosotros Lo estamos ofreciendo A nuestros hermanos Que así sea Que así sea Queridos amigos Profesamos juntos Nuestra fe en el Señor Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Señor Ayúdanos a construir Tu reino Señor Ayúdanos a construir Tu reino Por el Papa Francisco Los obispos Sacerdotes Y diáconos Que trabajen Intensamente Para dar a conocer El amor del Padre Oremos al Señor Señor Ayúdanos a construir Tu reino Por los pobres Los inmigrantes Los ancianos Los enfermos Para que reciban Mucho amor De todos los que los rodean Oremos al Señor Señor Ayúdanos a construir Tu reino Por los perseguidos Por predicar El Evangelio Y fomentar La paz Y la justicia Para que reciban La ayuda oportuna Y la gracia necesaria Oremos al Señor Señor Ayúdanos a construir Tu reino Por nosotros Para que aprovechemos Todo el amor Que reside En el misterio Del sacramento Del altar Oremos al Señor Señor Ayúdanos a construir Tu reino Padre de bondad Escucha todas Estas intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señores Este pan Por los niños Que habrán de llegar Por mi hermano Que implora Tiedad Por el reino De la caridad Señor Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe Señor La oblación Instituida Por ti Y por estos Sagrados misterios Que celebramos Danos la gracia De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno El cual Compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen Sufriendo La cruz Nos libró De eterna muerte Y resucitando Nos dio Vida eterna Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Hosanna 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 Con todos los santos cantamos para Él. Bendito en que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 Hos Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él Atirios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos juntos Decimos la oración que él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Múpañan de llara o de llara Múpañan de llara o de llara Múpañan de llara o de llara Múpañan de llara, viva y lo suelo Amén. Amén. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. María, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María, no solo momento todos los días, necesito tu amor de madre, mi intercesión ante el Señor. Amén. 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 Amén.